qué onda gente cómo andan espero que anden bien bueno como ven en el título del vídeo voy a estar mostrando mi nuevo setup la verdad que tipo y sé que me van a criticar porque es algo tranquilo tipo pero porque no tengo computadora me faltaría una compu para editar pero está la verdad que como ven en el fondo allí suscribanse antes que nada mi nombre del canal y bueno suscríbanse les voy a pedir que se suscriban que compartan que para mí es algo muy importante también vengo a contarles que los próximos días voy a estar empezando a hacer vídeos en vivo transmitir en vivo tipo hablando de cosas hablando tipo mío haciendo cosas así así que bueno antes que nada no se olviden de suscribirse darle like comentar y activar la campanita ya muchísimas gracias la verdad que ahorita de vuelta el lobito ahí está de vuelta la verdad que tranqui ahí están los gorros el gorrito que ese gorrito que tiene también el logo mío así que bueno suscríbanse otra cosa me va a faltar que también voy a ver si después lo puedo comprar que también es el tema que sale mucha plata que también es caro pero está es un trípode para poder tipo editar bien para grabar mejor mis vídeos así que bueno muchas gracias a todos la verdad que muchísimas gracias justo ayer empecé a mirarme en el logo el cosa mío de youtube en el estudio mío y la verdad que vi que podía empezar a transmitir en vivo y eso así que bueno la verdad que estoy muy agradecido a todos ustedes a todos ustedes la verdad muy agradecido porque es un apoyo mucho lo que me están apoyando la verdad también le voy a dejar ahí abajo el vídeo de ayer que subí ayer también se van a abrir muchos shorts para grabar y la verdad que un vídeo de shorts en frases así tipo de frases así que también quiero que me comenten ahí abajo si les gusta la frase que subo o algo también y bueno desde ya muchísimas gracias la verdad que estoy muy agradecido también tengo en el termo ahí el loguito de mi nombre que capaz que después dentro de poco voy a empezar a hacer stick esto así tipo que la única lástima no tengo comput compu porque si era compu sería mucho más fácil capaz porque grabo con insular como saben que yo grabo con insular grabaría con insular y editaría con la compu la verdad que estoy muy agradecido por eso también y está bueno muchísimas gracias la verdad que muchísimas gracias la verdad que estoy muy agradecido a todos a todos los que están suscritos al canal que ya no son son 800 y pico 800 y pico de suscriptores la verdad que estoy muy agradecido y está amarría brise saludos a todos ahí está compuesto mi setup gamer tranqui el loguito mío en youtube así que suscríbanse ahí agarraban el 2066 ahí también ahí tienen que lo que tienen que hacer lo único que les pido es ahí lo tienen suscribirse darle like comentar y activar la campanita y bueno los gorritos tranqui manso ahí muchas gracias